Como ya he dicho en varias ocasiones, la luna no es lo que parece. Parece ser un modulador de frecuencias, un dispositivo que fue colocado en el pasado por aquellos que controlan el planeta Tierra. Esto para el escéptico será una locura, pero varios científicos han insinuado lo mismo. La luna no es natural, además de que parece ser metálica y hueca, que el astro más cercano a la Tierra es de origen artificial. Civilizaciones extraterrestres, millones de años más desarrolladas que los humanos, tienen en sus manos tecnología que se nos presentaría ante nuestros ojos como algo milagroso, como algo mágico. En internet circula un documento, por ejemplo, que fue fotografiado, al parecer, en un organismo oficial y filtrado en la red por un insider, un denunciante, en el cual se hace referencia a los habitantes de Alfa Centauro A y su civilización, que dice lo siguiente. Procedencia y características. Las dos razas extraterrestres tienen sus orígenes en el sistema planetario de Alfa Centauro A, a casi 4,3 años luz y que es una estrella muy similar a nuestro Sol. Se conoce una colonia en Tau Ceti a 11,5 años luz. La primera es una especie casi idéntica al ser humano y habita en tres de los seis planetas de su sistema. Su nivel tecnológico le ha permitido situar a los astros en una misma órbita, permitiendo así su colonización gracias a las óptimas condiciones. Por ejemplo, el astrofísico ruso Nikolai Kardashov ideó una escala para medir el avance tecnológico de una civilización. Dicha escala está basada en la cantidad de energía que una civilización es capaz de utilizar. Pues bien, en la escala la que está en segundo nivel de avance tecnológico pone lo siguiente. Un tipo de civilización 2 tiene la capacidad de aprovechar la energía total de su estrella madre, no solamente transformar la luz estelar en energía. Esto supone un nivel tecnológico que permita la realización de construcciones gigantescas y perfectamente eficientes. Se han propuesto varias formas en las que esto podría ser posible, pero la más popular de todas es la esfera de Dyson, que es precisamente una construcción enorme destinada a aprovechar por completo la energía de una estrella. Además, una civilización tipo 2 también tendría control sobre las órbitas de los demás planetas del sistema estelar, asteroides y cometas. En conclusión, un dominio total sobre el sistema solar. Esto significa que pueden crear mediante tecnología planetoides o satélites artificiales y colocarlos cerca de planetas para influir en ellos, de alguna manera, para hacer posible la vida en ellos y para otros planes ocultos. David Icke cree que los reptilianos han cerrado las frecuencias que no podemos percibir en la actualidad, de forma similar a un servidor de seguridad en un PC. Este cortafuegos o transmisión proviene de la luna y bloquea ciertas habilidades que se incrustan en nuestros cuerpos físicos, pero desconocidas para nosotros. Icke cree que la luna es un portal interdimensional para las entidades de otras dimensiones. Él cree que los extraterrestres utilizan la luna como una base para interceptar señales del universo para que nuestras formas corporales que estamos experimentando en esta realidad virtual en la Tierra no puedan experimentar plenamente nuestro potencial y bloquear el ADN. Estos alienígenas son responsables de gran parte del sufrimiento en el planeta. La corporación quiere filtrar cualquier cosa más allá de nuestros cinco sentidos para poder manipular qué tipo de mundo o planeta podemos experimentar. Los reptilianos nos mantienen encerrados, dice David Icke, en estos cinco sentidos, ya que es una experiencia de frecuencia mucho más baja. Las experiencias de baja frecuencia incluyen la división, el conflicto, el trauma emocional, todos los cuales son creados con el capitalismo, el hambre, la guerra, el fanatismo religioso de las naciones, etc. Las frecuencias más altas de la experiencia son las de la armonía y la comprensión de cómo todos estamos conectados. Icke afirma que es falsa la teoría de la luz de Einstein, de que es lo más rápido que se pueda viajar. Es simplemente el límite de velocidad del cortafuegos reptiliano que nos imponen. Icke dice que cuando se rompe esta barrera de la velocidad uno sale de la matrix. Así es como los alienígenas viajan interdimensionalmente, entre dimensiones. Esto es porque parece sucedernos cosas extrañas cuando nos acercamos a la velocidad de la luz, que en realidad es percibida por el observador, ya que nosotros no podemos comprender estas cosas, gracias al cortafuegos antes mencionado. La conexión entre la luna y la tierra es cristalina, dicen. Hay cristales de cuarzo en todo el planeta y generan o convierten las formas de onda a una frecuencia particular. Los cristales de la tierra están ahí para ser receptores o transmisores, una especie de reemisores de señales. Estas señales son de los fotones del sol. La luna ha hackeado esa conexión y transmite su propio mensaje para todos nosotros, que nuestro ADN recoge. Nuestro ADN es como una antena y es utilizado para manipular nuestros sentidos y emociones. Nuestros cuerpos, las antenas, deben estar sintonizados a esta frecuencia de la luna para mantenernos en vibraciones de baja frecuencia, a través de los alimentos que comemos, la contaminación, vacunas, música, imágenes, películas, etcétera, que nos mantienen prisioneros en estados de miedo, de los cuales los arcontes se alimentan. Los arcontes, toda la corporación arconte, se alimentan de estas energías de baja densidad que emitimos cuando experimentamos cosas negativas tales como el miedo y todas las bajas frecuencias que emanan esos sentimientos. Cuando nuestros cuerpos experimentan ciertos eventos, emitimos una energía que se encuentra en un determinado rango de frecuencias del cual se alimentan estas entidades. Se sabe que la luna influye en el comportamiento de todos los seres vivos. Hay que afirma que la luna es capaz de bloquear ciertas habilidades de la glándula pineal, que es nuestro tercer ojo que nos conecta con la idea de una sola conciencia, con la fuente original y con la gran mente cósmica. Bárbara Marciniak escribió lo siguiente en sus canalizaciones pleyadianas sobre la luna. La luna es un satélite que fue construido, fue construido y anclado fuera de la atmósfera de la tierra como un dispositivo de mediación y monitoreo, una supercomputadora u ojo en el cielo, una máquina de control. Afecta a todas las formas de vida en este planeta más allá de lo que puedes comprender actualmente. En su historia hay referencias a dos lunas alrededor de la tierra. No escuchas esto a menudo, pero hay quienes lo saben. La tierra debe ser propiedad de quienes habitan aquí, de los humanos. Sin embargo no lo es. Tienes dioses externos, energías creadoras que te impiden como especie tener rienda suelta con tu energía kundalini. La influencia de la luna como computadora satelital principal afecta a todo el planeta tierra. En este momento los poderosos rayos cósmicos cruzan el espacio como ondas fotónicas y se transducen a través de urano, nectuno, saturno y otras fuerzas. Tu vida sería mucho más larga de lo que es y tu sociedad honraría el proceso de reunir sabiduría a través de la experiencia. Han habido muchas batallas en la luna, se poseen partes de la luna y se utilizan ciertas partes. Hay un plan para insertar gradualmente diferentes programas de influencia en la tierra cuando la luna sea ocupada por ciertas fuerzas que lo ayudarán en su crecimiento en lugar de limitarlo. Los programas de la luna han sido durante eones una gran limitación para los seres humanos. Los cuentos sobre la luna y la locura son bastante ciertos. Hay ciclos repetitivos que crea la luna a los que respondes. Sabes que la televisión te influye en gran medida. La luna es igual, simplemente no ha podido sintonizar los programas de la luna y aprender a apagarlos. No puedes. Otros deben apagar la luna para ti o reprogramar la luna, que es lo que está ocurriendo ahora. En este momento la luna está bastante controlada. Algunas personas se ven gravemente afectadas por la manía y la locura de la luna. Los extraterrestres y otros tienen muchas bases en la luna y los de la tierra tienen poca influencia cuando se trata de eso. Son los extraterrestres los que realmente lo operan todo, lo manipulan todo. La luna está siendo utilizada como un dispositivo de bloqueo para evitar la decodificación de la información real que cambiaría el mundo de la humanidad y también está irradiando otras frecuencias que engañan a las masas y protegen a aquellos en control. Christopher Knight es un autor que ha escrito varios libros sobre teorías como la geometría de 366 grados y los orígenes de la masonería. Declaró que la luna es una construcción artificial probablemente construida por humanos del futuro con un mensaje en aritmética de base de 10. Él cree que fue creada para hacer posible la vida en la tierra incluidos los humanos y que los constructores más probables fueron humanos del futuro utilizando el viaje en el tiempo. Gurdjieff enseñó que la mayoría de los seres humanos son simples babosas sin alma y que después de su muerte su energía psíquica restante es alimento para la luna. Como un imán la luna atrae la fina materia de las almas humanas. Dijo lo siguiente todo lo que vive en la tierra personas animales plantas es alimento para la luna. La luna es un gran ser vivo que se alimenta de todo lo que vive y crece en el planeta. Solo a través de un intenso esfuerzo de evolución consciente, lo que él llamó recuerdo de sí mismo, es posible que un humano escape de ser alimento de la luna. La liberación que viene con el crecimiento de los poderes mentales y las facultades es la liberación de la luna. Para escapar de estas nocivas influencias lunares Ouspensky dijo que debemos crear luna dentro de nosotros mismos. Con esto quiso decir que debemos desarrollarnos dentro de un mecanismo de conducción que tome el lugar de la influencia lunar externa. De esta manera podremos liberarnos del titiritero. Boris Mauraviev, asociado con Gurdjieff y Ouspensky, formuló un sistema esotérico para la evolución espiritual basado en las tradiciones internas de la ortodoxia oriental y los principios de la cuarta vía, del cuarto camino. Su extenso trabajo de tres volúmenes llamado Noxis aborda ampliamente la cuestión de las influencias lunares y el desarrollo espiritual. Está de acuerdo con Gurdjieff y Ouspensky en el papel de la luna, pero también advierte lo siguiente, que la vida orgánica funciona como una estación transmisora que envía energía refinada a la luna para ayudar a su crecimiento. A pesar de los aumentos en la población humana y por lo tanto un aumento en la cantidad de energía transferida, los tiempos de paz no producen suficiente energía, por lo que surgen catalizadores de sufrimiento, guerras, catástrofes, para sostener este proceso. Mauraviev y Ouspensky enfatizan que a pesar de la naturaleza hipnótica de la luna y la necesidad urgente de que los individuos superen su influencia, todavía hay una razón cosmológica importante para su existencia. Por lo menos la posición única de la luna en relación con la tierra fue primordial para hacer posible la vida consciente física, dicen. Dos científicos soviéticos, Basin y Shcherbokov, pasaron gran parte de sus carreras examinando los hechos recopilados sobre fenómenos lunares. Su conclusión fue que la luna es artificial, posiblemente un planetoide vaciado y que fue dirigida desde alguna región distante de la galaxia hacia una órbita circular alrededor de nuestro planeta. De ahí el extraordinario misterio de las variaciones de la edad de las rocas y el polvo lunar. Otro de los misterios que rodean a la luna es que cabe la posibilidad de que posea un holograma que la recubre para que no veamos cuál es su verdadera forma, que sería una estructura metálica en realidad. Lo cierto es que hay grabaciones de gente que han captado extraños movimientos en la luna, también extraños movimientos sobre este satélite, ovnis pasando de un lado al otro de la luna, estructuras gigantescas, incluso destellos y algo parecido a explosiones. Por ejemplo, el pasado 1 de diciembre de este año 2019, Peter Lawrence de Thornton, un astrónomo inglés, registró un extraño destello rojo en la luna, como si fuese una explosión. ¿Qué causó este destello rojo? ¿Ha explotado algo en la luna o fue una onda lunar, un holograma o, como he dicho, o tal vez un defecto en la matrix lunar? Científicos dijeron que al ponerse la luna se sumergió en una fuerte capa de inversión de temperatura sobre el aire más los rayos de luz que se doblan cuando cruzan las capas y que en este caso crearon un flash, es decir, los rayos rebotaron hacia arriba y hacia abajo, atrapados en un conducto óptico. Pero ¿cuántas explicaciones científicas técnicas preparan los científicos del sistema para dar respuesta a un fenómeno desconocido? En épocas antediluvianas, antes del diluvio universal, no existía la luna como la conocemos en la actualidad, sino que como bien dicen en algunos escritos antiguos, fue colocada ahí por los dioses, por los anunaki. La luna fue colocada ahí para crear el diluvio universal y como base de control. La luna además emite una frecuencia que altera la realidad, hace que viviremos en una frecuencia distorsionante. Altera el comportamiento de los seres vivos del agua, ya que somos un 90% de agua, nos afecta irremediablemente. La luna es un satélite que fue construyendo. La luna es un satélite que fue construyendo. La luna es un satélite que fue construyendo. La luna es un dispositivo mediante y monitoreo, un supercomputer o eye in the sky. La luna debe ser owned por aquellos que dwell there. Pero no es. No, no, no. La luna es un instituto. La luna es un triunzante que le da un Y, astralogicamente, esto es un gran aside, cuando ese gran re-arrangimiento ocurrió, de acuerdo, astralogicamente, todo cambió en términos de influencia de los astralogical energías en la humana percepción, porque, de repente, todos estos bodies son en diferentes posiciones de donde ellos estaban antes. Así que, el Saturn-Moon Matrix, como se llama, ISI, es generando una frecuencia bandera, a fake reality, que estamos decoding a lo que parece que es real, y la genética manipulación ha tunedido a esto y creado este ciclo de, de alrededor y de alrededor del árbol. ¡Es coming! ¡Es coming! ¡Es coming!! As the guy said in the video, y Neil Haig tiene este concepto de monopoli, o Saturn-Moon-Opoli, y se trata de esto. El diluvio, como vemos en todas las antiguas escrituras, fue un acontecimiento importante que quedó reflejado en todo el planeta, y explican que fue al ser puesta la luna cerca del planeta. En la cultura griega se dice lo siguiente sobre el diluvio y sobre la luna. De Prometeo nació su hijo Deucalion, este reinando en las regiones en torno a Aftía, de esposa a Pirra, la hija de Pimeteo, y Pandora, a quien los dioses modelaron como primera mujer. Cuando Zeus quiso hacer desaparecer la raza de bronce, sugiriéndolo Prometeo de Eucalion, fabricando una caja y metiendo lo necesario, entró en ella junto a Pirra. Zeus, vertiendo mucha lluvia desde el cielo, inundó la mayor parte de la Hélade, hasta el punto de que todos los hombres fueron aniquilados, excepto unos pocos que huyeron en grupo a las montañas elevadas de al lado. Entonces incluso las montañas de Tesalia se separaron, y todo lo de fuera del Istmo y el Peloponeso quedó inundado. Deucalion, arrastrado en la caja a través del mar, durante nueve días y las mismas noches se detienen en el Parnaso, y allí, tomando las lluvias una pausa, desembarcando, hace sacrificios en honor de Zeus, protector de los fugitivos. Zeus, enviando a Hermes con él, le permitió escoger lo que desease. Él escogió que le nazcan seres humanos, y diciéndolo Zeus, y las piedras que arrojaba de Eucalion se volvieron hombres, y las que arrojaba Pirra, mujeres, de donde también metafóricamente fueron llamadas las gentes, la hoy, de las, la piedra. Demócrito y Anaxágoras mencionan que hubo un tiempo en que no se veía la luna en el cielo nocturno. Al describir la historia de la región griega de Arcadia, Aristóteles escribe que los pelasgos, gente del mar, vivieron en el área desde tiempos muy antiguos, en un momento en que la luna no existía. Apolonio de Rodas menciona algo similar, habla de una época en la que no todos los objetos celestes existían en el cielo. Antes de la época de la generación de Deucalion y Pirra, cuando la luna no estaba y los únicos humanos que existían eran los pelasgos, que vivían en las montañas de Arcadia, región de Grecia. Estos habitantes de Arcadia también eran conocidos como proselenes, que significa los que estuvieron antes de la luna. Anaxágoras, quien vivió en el siglo V a.C., fue una de las primeras personas en la historia registrada en reconocer que la luna era un cuerpo rocoso y montañoso, no una deidad. En la obra de Plutarco, Moralia, encontramos lo siguiente. Había seguidores de arcadianos de Evandro, los llamados pueblos prelunares. De manera similar, Ovidio escribió, se dice que los arcadios poseyeron su tierra antes del nacimiento de Zeus y la gente es más antigua que la luna. Esteban de Bizancio escribió, Arcadios y hembras ambos existieron antes de la luna. Hipólito se refiere a una leyenda que dice que Arcadia dio a luz a Pelasgo, de mayor antigüedad que la luna. Luciano de Samosata, en su obra sobre la astrología, menciona que los arcadios afirman en su locura que son más viejos que la luna. En Sudamérica también se han encontrado evidencias de otras partes del mundo. Las tradiciones orales de los indígenas colombianos de las tierras altas de Bogotá, en las cordilleras orientales de Colombia, se refieren a un tiempo antes de la luna. En los tiempos más remotos, cuando la luna aún no estaba en los cielos, dicen los miembros de la tribu Chipcha. Más al sur del continente americano, en Tiahuanaco, los símbolos en la Puerta del Sol y los muros de Kalasaya proporcionan evidencia de que la luna entró en órbita alrededor de la Tierra en un momento específico en el tiempo, hace unos 12.000 años, casualmente, cuando dicen que se produjo el diluvio universal. Esta conclusión fue alcanzada en 1956 por el investigador y autor Hans Linder Bellamy, que examinó el monumento. Escribió al respecto en su libro El calendario de Tiahuanaco. Bellamy interpretó los antiguos símbolos astronómicos como una historia que cuenta sobre la luna. Explica que los caracteres de la piedra son matemáticos e información astronómica, además de indicar cuándo llegó la luna. Afirman que antes de que entrara en órbita, la Tierra giraba más lentamente y tenía sólo 290 días. Debido a esta diferencia en el tiempo, se cree que el planeta estaba rotando sobre su eje a una velocidad más pausada que hoy en día y, por lo tanto, tenía días más largos. Según el mencionado autor, la interpretación de los símbolos nos dice que estas características de la Tierra cambiaron con la llegada de la luna, la cual habría causado una gran agitación debido a la atracción gravitatoria. Habría habido un aumento de tormentas, terremotos, inundaciones y demás cantidad de desastres. Se piensa que este evento puede haber sido la fuente de la que bebió el gran diluvio en la historia del Arca de Noé. Según la leyenda Zulú, la luna fue traída hace cientos de generaciones por dos hermanos de forma alienígena reptiliana, los Chitauri, Bouane y Panku. Tal como cuenta el chamán Credo Mutua, estos dos hermanos robaron la luna en forma de huevo del gran dragón de fuego y vaciaron la yema hasta que quedó hueca. Después la hicieron rodar a través del cielo hasta la Tierra, lo que provocó eventos cataclísmicos en este planeta que terminaron con la edad de oro del pasado. Estos seres eran conocidos como los hermanos del agua y ambos tenían piel escamosa como un pez. Este relato Zulú es muy semejante a relatos mesopotámicos y sumerios, que hablan sobre dos principales líderes, hermanos, Enlil y Enki, señores del cielo y de la Tierra, respectivamente. Credo Mutua, según la mitología Zulú, afirma que la Tierra era diferente en aquel entonces, cuando aún no había llegado la luna a la órbita de la Tierra y comparada con la actualidad terrestre, en aquellos tiempos de Edad Dorada no había estaciones y el planeta estaba perpetuamente envuelto por una capa de vapor de agua. Aquella humanidad no sentía el resplandor intenso del Sol, como nosotros ahora, sólo podían verlo a través de una niebla pseudo-acuosa. La Tierra fue una vez un lugar hermoso y encantador exuberante y verde, con árboles y lechos gigantes y con un suave rocío y niebla que regaba toda la faz de la Tierra. Pero un día la copa, o constelación Cráter, junto con Corvus, el cuerpo, e Hidra, la serpiente marina, desplegaron grandes masas de aguas que cayeron sobre la Tierra en forma de un gran cataclismo, el primer diluvio universal, cuando la luna fue puesta en la órbita de la Tierra.